Hola, soy Celia y os saludo desde Córdoba. Hoy quiero preparar con vosotros una receta, un plato muy tradicional de nuestra cocina cordobesa y andaluza. Os va a apetecer cocinar y comer mucho, sobre todo en este tiempo que ya tenemos, que todavía es soleado y de primavera. Vamos a preparar una mazamorra de almendras, una crema fría. Para empezar, os voy a presentar todos los ingredientes que necesitamos para hacer la mazamorra y las cantidades. Tenemos 300 gramos de almendras crudas peladas, igualmente tenemos 300 gramos de pan. Podéis utilizar pan con corteza o sin la corteza. Tendremos ajo, un diente de ajo pequeñito o la mitad de un diente de ajo un poquito más grande. Tenemos sal, 10 gramos también aproximadamente, vinagre, en este caso un vinagre viejo de Montilla Morines y aceite de oliva virgen extra y en este caso es un aceite arbequino, que tiene muchísimas notas frutales, que luego nos va a ir muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es poner los 300 gramos de almendras en el vaso de la Thermomix. Podéis pasar en la Thermomix o unos 300 gramos aproximadamente, es el cubre la aspa. Añadiremos también la miga de pan blanco o el pan que queráis utilizar, siempre que sea un pan que tenga bastante miga. Vamos a utilizar un diente de ajo pequeñito al que retiraremos las semillas. Lo troceamos, lo ponemos dentro de la Thermomix. Así que os recomiendo que el agua que vayamos a utilizar, intentéis que sea un agua mineral y que la tengáis metida en el frigorífico. Así también vamos refrescando un poco por nuestra elaboración y por la fricción en la Thermomix, sabéis que siempre tiende a coger un poquito de temperatura. Para empezar, yo os recomiendo añadir un chorreoncito de vinagre. Aproximadamente vamos a utilizar unos 120-130 gramos de aceite de oliva virgen extra, pero al final cuando ya tengamos nuestra crema preparada, la probaremos y siempre podéis gratificar de sal, de vinagre, de aceite. Bueno, pues una vez que están todos los ingredientes dentro de la Thermomix, la cerramos y lo que vamos a hacer es comenzar a triturar lentamente y una vez que la masa esté formada, vamos a dejar en torno a unos 7-8 minutos casi a máxima potencia, entre el 8 y el 9, para obtener una crema perfectamente fina y homogénea y que esté muy muy bien emulsionada. Lo que tenemos, os lo voy a enseñar, pues como veis, tenemos una crema. A mí me gusta que esté bastante espesita, pero bueno, si la queréis un poquito más clara sin que llegue a ser una sopa muy ligera, le podéis incorporar un pelín más de agua. Realmente la mazamorra la podríamos acompañar prácticamente con todo lo que quisiéramos, ya sea pescado, ya sea algún elemento cárnico, fruta, picadillo de verdura. Nosotros en este caso le vamos a hacer un acompañamiento también de los más tradicionales, que suele ser con fruta. Tenemos unas pasas, que previamente las hemos puesto en remojo con un poquito de vino dulce Pedro Jiménez. Tenemos también una manzana, en este caso vamos a elegir una manzana ácida, la hemos lavado muy bien. Vamos a utilizar la piel y lo que vamos a hacer es con un pequeño tartar de manzana ácida. Lo más pequeñito que podamos. Aprovechamos la piel, que lo vamos a poner en un bol. Un poquito de menta y de buena, lo que tengáis finamente picado. Esto siempre os recomiendo que lo piquéis y lo hagáis justo antes de servir el plato. Hacemos la manzana y la terminamos, que además como veis es algo muy rápido y que podemos hacer al final. Y luego ralladura de lima. Mezclamos muy bien nuestra manzana. Le podemos añadir también, si queremos, unas gotitas de lima. Y la vamos a mantener un ratito más y no queremos que se nos oxide. Y por último, también vamos a poner una gotita de una reducción de un vinagre de Pedro Jiménez. Ya tenemos nuestra mazamorra lista para comer. Pondremos unas pasas, nuestro tartar de manzana verde con lima y hierbabuena. Podemos añadir unos puntitos de una reducción de vinagre, que también le va a dar un toque dulce y un poquito ácido. Si queréis, pues podemos finalizar con un buen chorreón de aceite de oliva virgen. Esta es nuestra mazamorra de almendras con manzana, lima, pasas y hierbabuena. Espero que os guste. Yo creo que es muy fácil de hacer en casa y ya digo, para este tiempo es una receta estupenda.